En 1920, señores tengan presente Fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente Ángeles era valiente, valiente era sin segundo Casi se podía decir que ya no había otro en el mundo Cantaba una golondrina cuando estaba prisionero Se acordaba cuando Villa le dio cargo de artillero De artillero comenzó su carrera militar Dentro de poquito tiempo llegó a ser gran general Se pasó pa'l extranjero a ver si allí se arreglaba No se le pudo arreglar Su muerte se le llegaba En la estación de la Mora le tocó su mala suerte Lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte El reloj marcó sus horas Se acerca la ejecución Bailes dice a sus verdugos Apunténme al corazón No les demuestro tristeza Que a los hombres como yo No se les demuestro no se les da en la cabeza No se les da en la cabeza